Espera Arteaga, viene Arteaga, le va a pegar, que buena magia, sigue Arteaga, bombazo, golazo! Goooool! Palo derecho del arquero de la América de Quito, pero lo controla. La pelota que es de Arteaga, que jugada armó, y se viene la América, Arteaga peligrosa, Arteaga le va a pegar, tiró, golazo! Ya por abandonar el campo de juego, esta, la jugada es fantástica, la noche de los golazos de la América de Quito, ya intentó un asiso, acá la diagonal y saca el derechazo al costadito, no pudo hacer nada López, y América está pues consiguiendo algo importantísimo en esa virtud de salvar la categoría, fue hasta el arquero abrazarlo, no? Colombianos, que buena salida, notable que hizo con el clásico engaño Con el balón, en pase para Arteaga, y se viene el equipo a Sobollito en ataque, la metió en profundidad, viste a través del centro 593, ahí está la acción Y es el primer cambio que se realiza en el equipo de la América, sale con el número que enseña de Silvio Morillo y Reza, con el número 37, John Moreno ¡Ay ! ¡Oลópez! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Al momento de rematar encontró el bloqueo el que salía era Ayrton Cisneros inmediatamente para desviarse remate el tiro de esquina Centro cerca del punto penal cabezoso abajo Espíndola, el portero que la tiene que reventar, fue un pase preciso llega bien Arteaga lo pone en acción Arroyo y se viene América. Arteaga para buscar a uno de sus compañeros y con la intención de rechazar termina marcando en su propia por... ...se va por la izquierda Arteaga Atención, sigue Arteaga lo dejan en zona de impacto, rematar Arteaga, se la llevó Arteaga Arteaga ganó, sacó ventaja se va por el medio, atención adelante el pase Esférico Esférico que viene atrás donde está Manuel Arteaga Pérez de primera, Villa Balón que queda para la posición de Espíndola Arteaga que buen pase para Arteaga Arteaga, miren, adelantó el balón para el goleador Palacio Palacio Norma de ventaja bien el árbitro, bien el árbitro, se va el nueve, se va el nueve para el empate se va el medio recupera el América Manuel Arteaga ese es colombiano este es el ecuatoriano nuevamente el colombiano pelota que viene la va rescatando allí Arteaga de Arteaga para Arteaga Manuel es este, Manuel pelota larga, que buena pelota Atención, corre cerca el 9 de octubre estuvo a poquito de empatar y viene el balón con Christopher Arteaga la pelota para Manuel Manuel, que por